Hola, buenas. Este video es breve. Es solo para decirle que ya pueden preparar sus peces para el concurso de El Salvador. Este concurso es organizado por Diego Sánchez Pinto, nuestro representante allí en El Salvador. Le quiero recordar, no manden sus peces en botellas ni en frasco donde los jueces lo puedan decalificar para que luego no se estén quejando o haya quejas de que por qué mi pez no salió al concurso. Si mandan un pez en una botella, se decalifica automáticamente. Intenten ponerle un foco por encima de la pecera para que tengan mayor visibilidad del pez y el video salga con mayor calidad. Bueno, de aquí un saludo y hasta luego. Como dije, este concurso se realiza en El Salvador con nuestro representante Diego Sánchez Pinto. Hasta luego.